¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, ya tu canal de fútbol americano en general. Y seguimos con definiciones domingo y noche de definiciones en algunas ligas del continente, como hoy hablamos de la Liga Paraguaya y de su Supercopa, festejando diferentes campeones que se enfrentan entre sí. Y la casualidad, o por lo menos la curiosidad de esto, es que es un clásico en Paraguay el que define a un nuevo campeón en esta Supercopa, por lo menos si hablamos del clásico de ni más ni menos que Cerro Porteño y Olimpia. Ambos en Paraguay definen un torneo y recontrapicante el cruce, por ser clásico, por ser una final, por saber quién gana esa Copa entre esos dos rivales clásicos ya entre sí. Y es por eso que estamos aquí para reaccionar, para poder analizar, para poder resumir lo sucedido en esta hermosa Copa que presenta Paraguay. Y ni más ni menos que con un clásico como es Cerro y Olimpia. Así que sin mucho más para decirles, obviamente que vos, si nos estás mirando, suscribite al canal, no seas bola, por favor, suscribite al canal botón rojo acá abajo para suscribirte, la campanita al lado para no perderte ninguno de los videos porque va a haber mucho más, pero solo si nos apoyás y te suscribís con el video de hoy. Así que sin mucho más para decirles ahora sí, vayamos a ver la Supercopa, la definición de quién va a ser el campeón en este clásico entre Cerro Porteño y Olimpia para saber quién se lleva la Copa a casa. Bien, ahí tenemos un poco, vamos a analizar en cuanto a este resumen, un poquito los goles y el festejo, ¿no? Acá vemos la Copa que ha ganado cada uno y la tan ansiada Supercopa, la tan ansiada, le sacan fotos de todos lados, el señor que la lleva no entiende nada, no tiene ganas de estar ahí, la está pasando mal y ahí pasa entre el humo, mirá el festejo, ¿no? La gente no entra un alfiler más en Paraguay, lo que vive en el fútbol, hermano. Salen los dos equipos a la cancha y mirá lo que es eso, está repleto, está repleto, salen los equipos, sale, se va a jugar el clásico. Muy bien, mirá el festejo, ¿eh? Chupá a la Champions, a casa, al lobby. Mirá lo que es el recibimiento de Cerro Porteño, por favor, mirá la Olimpia, cómo se vive, a muerte, mirá, mirá la Olimpia, lo que hace Cerro con su bengala, también con su trapo, con su bandera. Qué linda Copa aparte que se juegan, ¿eh? Está bien diseñada, me gusta. Mirá vos, mirá vos lo que son las dos hinchadas increíbles, emocionantes, mirá, piel de gallo, de gallina, no sé cómo le digan en su país, es emocionante ver tanta gente, el aguante que tienen los dos equipos, es emocionante, es emocionante ver a los dos equipos, ver esta definición del torneo paraguayo, o por lo menos de la Supercopa, perdón, ya los torneos han finalizado, ahí tenemos a Cerro por un lado, Olimpia por el otro, y ya el primer, a ver, el primer, ¡Uy! Gol de Roque, gol de Roque, 15 minutos y gol de Roque, Santa Cruz, gol de Olimpia, claro que sí, mirá como lo festeja, y lo vive como si tuviese 18 y fuese un pibe recién debutado, un tipo como Roque con mundiales encima, me encanta esa imagen, la gente se fusiona, se mezcla en el estadio y lo viven tranquilamente, festejan lo suyo, mirá vos, mirá vos qué lindo que lo puedan vivir así en Paraguay, qué lindo el gol de Roque también, que la peinó y fue a buscar el rebote, mirá donde estaba Roque de vuelta para meterla en el 1 a 0, y así son los goleadores, hermano, así son los goleadores, y le da el 1 a 0, Olimpia en 15 minutos, mirá lo boza Roque, mirá lo boza Roque, un pibe de 18, parece enorme, enorme Roque Santa Cruz que Olimpia debe estar saltando en una pierna que tiene un jugador como él, qué locura, qué locura, qué bien que le hicieron, y aparece él para la frutilla del postre que le había arrancado con una peinada, a ver el centro, buen ganado de cabeza lindo, qué lindo gol de cabeza, qué lindo Richard, Richard, qué lindo Richard, mirá cómo lo festeja la gente, locura Olimpia, 2 a 0 arriba, locurón, no lo puede creer la gente de Cerro, el cabezazo que metió Richard Ortiz, el cabezazo que metió Cruzado Hermoso, desde el primer palo al segundo Richard, grítelo, es todo suyo, hermano, gana Olimpia, 2 a 0 en 66, mirá cómo fue corriendo, se elevó la cruzón entera, es una oda el cabezazo esto, qué golazo, qué enfrentazo le metió, por favor hermano, mirá, ahí en el vértice del área, chica, está cruzado, golazo Olimpia, golazo de Richard Ortiz, Olimpia, 2 a 0, le gana a Cerro Porteño, supo embarcar el primero, aguantar el tiempo que haya caído, aguantar, y el 2 a 0, Richard Ortiz de cabeza, muy bien, muy bien Richard Ortiz, muy bien Richard Ortiz, por favor señoras y señores, golazo de Richard, golazo de cabeza, que dicho sea de paso, fue expulsado el arquero de Cerro Porteño, por hacer un gesto que no debía, y obviamente que le costó caro, y a ver el penal, penal para Olimpia, Silva, que gran pateador de penales es, tranquilísimo, le tiran cosas, sí, 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 ponela donde quieras Alejandro, querido, gol de Olimpia, 3 a 0, liquida la situación, ya la gente de Olimpia empieza a saborear la victoria, y el título 3 a 0, Silva, Silva 3 a 0, pateó bárbaro, bárbaro pateó Silva, mirá donde la pone, volaban cosas, y el pasito previo ahí arriba, inatajable, inatajable, bien arriba, importante, importante saber patear penales, 3 a 0, le tiraban cosas en el inicio del penal, raro que el árbitro no lo haya parado, pero bueno, Silva poco le importó, no lo que tiraran, 3 a 0, Riva Olimpia, se va asegurando la Supercopa, que en 10 minutos, podría pasar una catástrofe, pero, Olimpia, 3 goles, muy, 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 pero muy importante, y muy, muy, muy buen gol, el de Silva, por favor, mirá donde la pone, mirá donde la clava, allá arriba, es donde el arquero no llega, se lo le dio, uuuuuh, golazo de Cerro, golazo de Schlender, golazo de Cerro, golazo, lo dejó paradísimo, al arquero de Olimpia, y faltando 4, descuenta, 3 a 1, sacó un trapo divino, sacó una bandera hermosa, y con ese gol también, hermoso gol de tiro libre, lo dejó plantado el arquero, por arriba ahí de la barrera, bajó justo, 3 a 1, Olimpia, que ya igual con 4 minutos, es difícil para Cerro, que por ahí se acordó un poquito tarde, con el tiro libre, pero bueno, lo puso ahí arriba, golazo, 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 pero no le alcanzó a Cerro, y el campeón de la Supercopa, es Olimpia, el clásico se lo queda, Olimpia, 3 a 1, le ganó a Cerro Porteño, empujó todo, 3 a 0, después vino el descuento, pero ya era muy tarde, y Olimpia, merecido campeón, Olimpia, es campeón, Olimpia se lleva la Supercopa a casa, Olimpia suma un trofeo más, y Olimpia es el super campeón, del fútbol paraguayo, increíble lo del equipo de Olimpia, que ha sabido llevar, la situación, ha sabido llevar esta última partida, este último encuentro, y llevarse el clásico frente a Cerro, en un gran, gran partido, que han podido hacer, así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, ha ganado Olimpia, se ha llevado el clásico, es el super campeón de Paraguay, mis felicitaciones al pueblo de Olimpia, a los hinchas, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la dirigencia, a todos, mis respetos a Cerro Porteño, que también ha hecho un gran, un gran año, y obviamente no terminó de coronarse, con la super copa, que quizás, aún no le hubiese gustado, pero bueno, ha hecho un gran año, igual, no quita lo bailado, lo que han conseguido, así que bueno, hasta aquí, hemos llegado con el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, saben que se pueden suscribir, acá abajo, en nuestro canal, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado, para no perderse, ninguno de los videos, no se olviden, de dejar ese enorme like, acá abajo, apoyándonos, si es que les gustó, si es que nos apoyan, no se olviden de comentar, también, que les pareció el encuentro, como lo vieron a Olimpia, como lo vieron a Cerro, todo lo que ustedes quieran, acá abajo, siempre con respeto, eso es lo más importante, no se olviden de compartirlo, y nos vemos, en el próximo video, chau, chau, chau.